hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a zona franca lugar de encuentro de artistas de creadores aquí en santiago centro en los estudios plectrum donde hablamos sobre los proyectos de estos artistas y también sobre su futuro obviamente aquí está joaquín bustamante guitarrista que va a estar tocando el plectrum ya para la próxima semana o sea sería el sábado 19 sábado 19 y nada vamos a hablar un poquito de eso ahora en este minuto cuéntame primero cuánto tiempo llevas en este proyecto y qué es lo que quieres presentar acá en el proyecto nace como el 2017 más o menos o sea el 2017 salieron los primeros temas que se da como un poco es un poco de coincidencia también porque hubieron hartos amigos en ese momento como que me dijeron hasta un tema porque justo en ese momento y tampoco no estaba tocando con nadie entonces como que igual el proyecto de esos primeros temas nacen como por una especie de necesidad de querer tocar no necesariamente con gente pero de tocar justo estaba armando unos proyectos que se habían caído como que ya mucha gente se empezó a ir también porque fue mi último año universidad entonces había mucha gente que ya tenía como la universidad y se iba a vivir otro lado entonces como que empezó a sacar un tema después saqué otro y cuando me juntaba a tocar con gente como que me di cuenta que ellos como que igual los pasaban bien como que con esta música como que uno siempre hago su tema así como súper con harto y así como que es como ese momento de vulnerabilidades que todos pasamos y cuando los caros como que me decían oye como que está entretenido esto como que lo lo paso bien como que entonces como que trate de que cada vez que escribía algo como que tratara de ser como la tónica de la maya de que de lo que uno busque expresar con cada tema también como buscar eso con la gente como que lo estén pasando bien porque a la larga yo siempre he tomado como en todos los proyectos que al final el riesgo debería ser de uno tanto económicamente como de tiempo porque al final uno llama a la gente y en el momento que uno se mete a un ensayo a tocar la música de uno igual es un tema súper egocéntrico entonces como que está invitando a cuatro personas más a inmiscuirse de esto y tiene que salir entre comillas bien para el estándar de uno obviamente entonces como que pensaba se va a llamar gente que a maya que sean amigos o no a tocar mi música que por último lo estén pasando bien y si quieren poner de lo suyo obviamente bienvenido sea pero como que siempre he tratado de que eso sea como la uno de los puntos importantes de mi música entiendo y pasando de ese primer momento de vulnerabilidad y de contraste con estas personas que de a poco te van también metiendo la influencia de ellos como músicos ahora en 2022 que es lo que estás mostrando en específico que es lo que te gustaría como plasmar dentro del escenario dentro de la música o sea mira el disco anterior fue tuve una sonoría mucho más rockera que yo por lo menos yo lo veo como un poco la transición que hago quizás desde más del blues hasta lo fusión y ahora igual es como un concepto mucho más acústico no necesariamente relacionado como el jazz tradicional pero ya son guitarra sin distorsión hay un cuarteto de cuerda en uno de los temas hay violín también en uno doblando las melodías de la guitarra entonces igual es un concepto como mucho más no quiero decir que es bueno o malo porque es un concepto distinto no voy a ser mejor ni peor pero un concepto llama más distinto y de alguna forma u otra también te puso como un challenge es como algo distinto también te lleva a pensar otra cosa sí o sea como compositor también porque claro como te venía diciendo los discos anteriores es bueno un disco en vivo también yo en un estudio era como quizás intentar plasmar mi visión del instrumento como visión de la improvisación y con los temas no es como que intenté que quizás contar una historia con cada tema ahora no igual es como egocéntrico también porque no necesariamente la gente va a seguir los temas como una historia obvio pero claro igual en el disco que va a salir claro le escribí un tema a mi abuela que se le escribí un tema pensando en el con el condominio donde nosotros vivíamos cuando yo era chico cuando donde empecé a tocar guitarra entonces como que igual tiene esa búsqueda bueno el disco y el símbolo se va a llamar introspección entonces tiene como esa esa búsqueda entiendo qué interesante lo que dijiste ahora porque también quería tocar el tema de cómo es la historia de origen de un músico o sea los grandes exponentes del blues por ejemplo robert johnson que está lleno de misticismo este trato que tiene con el diablo o el mismo clapton que empieza también desde temprana edad que tiene banda ya estratosféricamente buena desde el principio quería saber cómo fue de historia tuya de origen como fue acá en chile y que me cuente un poco más del condominio donde estaba empezando a tocar como si no se lo que rescatas veces yo no sé cómo no sé cómo en el momento en el que pensé en tocar guitarra ahora sí sé que siempre fue como guitarra al principio nunca desde que tengo memoria por lo menos pero nunca fue como quizás deriva de algún instrumento quizás fue la batería pero yo creo que a todos los niños chicos igual les llama mucho la atención la batería por algo visual también pero fue como quizás también algo del ambiente porque me acuerdo que en ese momento en mi curso sexto, septiobásico había mucha gente que tocaba guitarra que habían unos compárens muy muy buenos para ni siquiera para la edad como eran buenos de verdad en ese momento y había un vecino que vivía en el primer piso que se llama Tomás, Tomás Arias creo, no creo que vea esto pero se lo de un saludo obviamente y que siempre todos pasamos, toda la gente que vivía en el condominio pasaba por ahí y lo escuchaba cantar y lo escuchaba tocar guitarra entonces como que yo una vez me habían regalado una guitarra acústica y yo no sabía qué hacer con esto entonces le dije al Tomás si me podía hacer clase y partió todo de una manera súper informal también porque en ese momento Tomás estaba estudiando ingeniería de sonido y ni siquiera había estudiado música él también tiene una formación súper autodidacta entonces también en ese momento creo que quizás me pasó mucho de su gusto musical que tenían que ver con el rock británico de los 60, los 70, que esto hay muchos Beatles y ahí se me quedaron pegadas mucha mucha influencia obviamente y después yo creo que quizás la búsqueda hacia el blues fue algo como netamente natural en el sentido de que si uno escucha a Deep Purple, escucha a Archie Blackmore, escucha a Amy Page es innegable así sentir la influencia del blues, es imposible incluso en vivo se nota más sí, se nota mucho más la suciedad como del tono a veces, la improvisación de distintas partes pero que sigue teniendo como un norte sí, exacto, sí hablando también de Tomás, él estaba estudiando ingeniería en sonido sí, estaba estudiando en la chile mira tú, tú también estudiaste ingeniería en sonido un año yo estudié dos años, sí, dos años ya, entiendo y ahí tú pensaste, me gusta mucho más el tema de la composición, la interpretación y decidiste estudiar música o sea, yo creo que siempre, en realidad quise estudiar música pero los miedos de siempre, yo creo que todos tienen, todos, yo sigo teniendo miedo a la música obviamente y después con el tiempo como que, me acuerdo que hasta mis compañeros ahí en el Duboc me decían como que debes estar estudiando música, ¿no? ¿ok? y bueno, igual era chico quizás, pero igual de repente como que sentía que daba algo como cuando uno hace sonido directo, ¿cachai? como tiene que mezclar o grabar y como que uno siente como que no debería estar acá, como que debería estar como del otro lado, ¿cachai? entiendo, entiendo entonces se podría decir que en ese momento que estabas estudiando y gería en sonido tú estabas como dando vueltas en la piscina y todavía no estabas como tirándote el piquero claro, sí, sí y cuando efectivamente te tiraste el piquero y llegaste a Berkeley me gustaría saber un poco más de cómo fue para ti como bañarte de toda esa influencia del mundo y cómo ha afectado tu vida como artista, sé que igual uno le tiene miedo por, no sé, por este país que es muy difícil ser un músico no te da la tranquilidad de ser un músico, pero quería saber cómo Berkeley te ayudó como a pensar más allá de eso o sea, mira, yo creo que lo más importante, no creo que te dé más mencionar que igual ese miedo a ser artista en realidad existe en todo el mundo yo lo vi con compañeros de del mismo Estados Unidos, compañeros de Europa y de Asia todos tienen como los mismos miedos, los mismos prejuicios sobre la música y las artes en general o sea, es como que ese mito de que ser músico en Latinoamérica, todavía morir, existe en todos lados ese mismo prejuicio ahora, claro, igual como mi formación con el Tomás y después que dejé de tomar clases con el Tomás fue como mucho más autodidacta cuando llegué a Berkeley fue la primera vez que estudié música formalmente o sea, es la primera vez que ya había tenido como cierto acercamiento, obviamente la armonía o el entrenamiento auditivo o leer partituras pero me acuerdo que la primera clase que tuve en Berkeley fue de ensamble y fue como, y llegamos y me pusieron un estándar que era, no me acuerdo si era otro dipso o era My Romance y como que yo llegué así y dije, achucha, como que, cachaba los acordos obviamente, pero eso de un, dos, toquemos fue como, wow claro, hay que respetar el flow de Berkeley sí se entiende y hablando más del lado del feeling, porque la música es todo del feeling también además de conocer mucho del feeling te ayuda a llegar a lugares que músicos que se han dedicado toda una vida a estudiar a veces no pueden llegar ¿qué es lo que para ti es una actitud como bluesera o qué es lo que hace un guitarrista que lo hace como un guitarrista de blues en específico? está potente, eso igual pero yo creo que lo más importante tanto en el blues como en el jazz es entender que a la larga son tradiciones y es un folklore ¿cachai? yo creo que está muy marcado en todos lados también que de repente tocar un estándar, ya sea All The Things You Are, o tocar, no sé, Solar, o tocar un blues de Charlie Parker de lo mismo como que siempre se asocia con la academia o con estudiar claro, ¿cachai? se asocia de repente a tocar jazz o improvisar con tocar escala y en realidad no es eso es como un poquito más denso y un poquito más profundo ahora se entiende quizás porque muchas escuelas han querido tomar como este rol académico de enseñar la música a través del jazz que está bien quizás suena egocéntrico viniendo de alguien que intenta tocar jazz pero también el mismo Charlie Parker en los 90 decía que el bebop era lo más complejo que existía hasta ese momento y Charlie Parker, o sea, perdón, DC Gillespie, perdón DC Gillespie decía que el bebop era lo más complejo siendo uno de los creadores del bebop entonces como que quizás tomar como esta visión más académica del jazz y de la improvisación es como algo igual que le hace súper mal a la música misma porque al final estáis perdiendo como el sentido o sea, tocar confirmation o querer tocar algo de Thelonious Monk no es estudiar, no es tocar una escala pero entiendo por qué la gente tiene esa visión porque al final está como muy marcado por la academia y por la escuela claro bueno, y teniendo en consideración el tema de la academia y cómo los músicos se perfeccionan para poder llegar al virtuosismo también siempre existe un tema de feeling y eso ha existido desde el tiempo de Bob Dylan, Led Zeppelin, los Beatles que probablemente no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando lo estaban haciendo entonces teniendo eso en cuenta, en tiempos de guerra, de una pandemia, de mucha miseria cómo se manifiestan este tipo de cosas para ti en tu música, en tu introspección propia como artista sí, yo creo que igual es complejo porque uno, como tú estás diciendo, con todas estas cosas pasando al mismo tiempo igual estamos viendo en un contexto así súper... súper anormal, ¿cachai? pero yo creo que uno igual pone en duda como qué tan útil es lo que en realidad hace uno porque al final, no por tocar un solo bonito está acabando con la pandemia ¿cachai? no por tocar un solo bonito, ah, se acabaron todas las injusticias sociales no funciona así, ¿cachai? al final igual el trabajo que tiene que hacer uno viene al final cuando uno se saca la guitarra entonces, quizás por eso muchos músicos toman como la enseñanza como un camino de vida y eso igual tiene una influencia súper grande en la gente, ¿cachai? el jazz de por sí tiene una tradición o una escuela súper ligada a la enseñanza, ¿cachai? al final toda la gente que Miles Davis mentoreó después se convirtieron los líderes de su propio proyecto lo mismo pasa con Art Blake y lo mismo pasa con Wayne Shorter, ¿cachai? entonces, como que... quizás... o sea, es como también, de nuevo, es como algo concéntrico decirlo como que es algo que se da solamente en el jazz porque en realidad no es así, ¿cachai? porque lo más probable que Eric Clawson también tuvo su alumno, que no sabemos, ¿cachai? pero sí tuvo gente con la que se juntó a carretear, ¿cachai? como que se juntaron a tocar guitarra y después también ellos mismos fueron los líderes de su propio proyecto entonces, quizás desde ahí se puede hacer un cambio pero igual requiere que para nosotros los músicos tener como esa necesidad y al final de sacarse el instrumento de las manos claro estamos hablando también como un poco de lo que hace una persona ser como, no icónica pero sí ser un estandarte dentro de la escena pero quería adentrarme un poquito más en eso y preguntarte para ti ¿qué es lo que hace un guitarrista reconocible al final? ¿qué es lo que lo hace como un líder de todo esto? ¿qué es lo que hace que inspire a otras personas? yo creo que al final uno siempre tiene como esta ilusión de que mi sonido va a ir a la masa, ¿cachai? igual es cierto Jimmy Hendrix igual lideró gente con su sonido igual fue una inspiración en ese momento como tú decís, empezaron a hacer cosas que ellos no sabían que las estaban haciendo pero estaban... estaba pasando estaba pasando ¿cachai? pero... hoy en día como que ese rol de liderar a la gente o de inspirarle igual es... eh... siento que es cada vez más difícil porque... es... cada vez más difícil como que el mensaje no se pierda dentro de la misma música ¿cachai? eh... pero... como... guitarrista igual es eh... no sé si como guitarrista como tal porque igual es como enfrascarlo como en una... eh... solo dentro de un espectro ¿cachai? eh... eh... mira, no sé, quizás como... como compositor o como improvisador uno tiene como más influencia en el sentido de que... tú estás sacando esa polera de soy guitarrista o soy pianista o soy bajista, ¿cachai? entonces... eh... por mi parte creo que quizás la improvisación tiene como esa... como... tiene como lo bonito de que tiene que ser súper espontáneo obviamente uno tiene que estudiar un montón, tiene que tener... como... como... no necesariamente como estas lix o estas frases que uno tiene guardadas y va a llegar a la... va a llegar a la... va a llegar a la... pero... para mí por lo menos el objetivo principal de la... de la improvisación es tratar de conectar y de comunicar con la gente sobre todo... obviamente... de un punto súper egoísta hay que estar intentando de comunicarte con la gente que estáis tocando eso es como... la primera barrera después viene la otra barrera que... siento que todavía la sigo... eh... todavía estoy peleando con esa que es tratar de comunicar al resto de la gente y esa es la más difícil también por supuesto ¿sí? porque uno puede estar tocando su héroes en mi mano si estoy comunicando caleta pero... claro, te entendís tú solo después estáis... después viene la segunda barrera como que ah... estoy comunicando y la gente... el baterista como que me está siguiendo y ya... como... y ya pero que... alguien que no esté dentro de esa burbuja como que pueda sentir o... eh... escuchar lo que uno está... comunicando o... y también incluso... eh... como que reciba el mismo mensaje que tú quieres mandar ya es como... ese es como... el fin máximo, ¿caché? y... y viniendo un poco más del mundo del hard rock me gusta el... metal quería... preguntarte sobre por ejemplo la interpretación de Joe Sadriani que también tuvo como alumno a Kirk Hammett en su época un saludo al tío Kick el más simpático de Metallica eh... quería saber si es que sacas eh... de algún guitarrista en específico eh... el tema de la interpretación en el escenario porque también es una parte muy importante de ser música quería saber si es que tiene alguna ahí como... un ídolo o un Mount Rushmore como... sí, o sea... eh... me acuerdo que cuando chico yo quería hacer Slash si... yo... es la personificación de lo cool sí, total, sí en ese momento... adolescente, quinceañero, tuve Slash igual es como... es mucho sí... el sombrero, el pelo la guitarra acá abajo ¿cachai? eh... pero si fuera eso quizá... eh... eh... Steve Vai es un... es un actor de teatro ¿cachai? con el ventilador las cosas que hacen con la lengua ¿cachai? eh... es un actor ¿cachai? ahora... obviamente no los coloco en persona habría que ver como que... si se bajan en la escena y son las mismas personas de más que sí, porque uno los entrevista y como que igual... sí, puede ser ¿cachai? eh... pero... yo creo que de repente... eh... dentro de... del jazz falta como un poquito como esa... teatralidad hay... hay un montón de intérpretes que lo han... que lo hacen ¿cachai? eh... esta... Sun Ra que es como una de las... bandas quizás más... avant-garden dentro de los 70 y los 80 que tenían como todo un rollo... eh... teatral en el momento de tocar pero... no sé... no... cuesta un poco porque igual es como... igual da pudor no te voy a decir que no es igual da... da pudor en el momento de que uno está tocando ¿cachai? por supuesto el tema de la presión también que uno mismo se pone si... como para poder llegar bien a todas las notas dar una buena performance eh... hablando como de la tocata que tiene Plectrum aquí próximamente eh... esto lo encuentras como el primer paso como... a salir de gira en... en lugares en específico de conectar como más con tu audiencia o lo estás viendo más como... para probar como tus nuevas canciones te llegan a un público porque puede ser cualquier otro lado también sí... yo creo que es un poco más lo segundo porque al final... eh... igual... son... temas que no se han tocado tanto eh... son temas... ni siquiera que se... ni nacieron en pandemia son temas que nacieron el año pasado entonces no... he tenido muy pocas oportunidades de tocarlos frente a... a otra gente entonces... bueno... igual plantearse una gira eh... hoy en día con los sobreprecios de todo igual es complejo no es... no es menor no digo que sea imposible porque hay gente que lo hace pero... pero... sí... falta... falta un poquito para eso primero... yo creo que es netamente para inventar un... camino para los lanzamientos que se vienen dentro del año entiendo que son un par de singles también y el disco entonces... eh... como para... patentar el terreno un poquito sí, por supuesto siempre es importante ahí conocer bien a la audiencia y conectar con ella en shows íntimos así que no se lo pierdan no... 19 de marzo 19 de marzo por favor venga venga sobre todo ahora que las cosas están empezando a abrirse de a poquito vamos a poder ya tener una conexión más grande con el público o sea... estoy demasiado emocionado y hablando de eso eh... cuál es como son eh... tu objetivo a corto plazo hablando en la misma nota eh... con estos singles eh... hay alguna cosa que quieras como llegar por ejemplo hace poco me estabais diciendo que estabas probando cosas distintas si quiero saber si es que tienes un objetivo en mente en específico o solamente estás como tratando de llenarte de tu música y... como... sí, o sea, yo creo que eh... igual tengo la suerte de rodearme de un... de un grupo de gente que está como muy dispuesta a experimentar conmigo lo digo también por la... lo digo por la banda y por la gente del sello de casa robot que son súper apañador en todo eh... pero... creo que recién quizás con estas composiciones como que se está acercando más a un terreno de... en el que nos podemos... o yo quizás me puedo plantear como más... como esta es mi música ¿cachai? con un poquito más... eh... con más certeza quizás entonces... eh... todavía tengo como las ganas de... consolidar esta como... esta propuesta artística antes de... de quizás... eh... proyectar lo que se viene a futuro obviamente uno tiene los sueños de tocar en... en Montreal, ¿cachai? o... 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 festivales grandes pero... no es que te llaman así oye, ¿quieres tocar en Newport? no, no es... la cuestión no funciona así ya... ya se sabe que no funciona así entonces... eh... todo es... casi puro ensayo y error entonces... tenemos una fecha agenda eh... tengo una meta ahora de aquí a fin de año que ojalá poder tener un concierto al mes para también crear esta audiencia objetiva que uno necesita porque no... uno como artista no es tan bueno con los números lo único en el tema... publicitario que no es lo que estamos hablando antes y es una pega que uno está siempre al dedo de hacer prensa de... de escribir comunicados de promocionarte bien eso no... yo todavía no sé cómo... cómo hacer ese trabajo entonces... también otra de las metas que tengo... a corto plazo es llegar a eso sí igual estamos partiendo bien si es que en Preptrum conectamos con la audiencia bueno... querido Joaquín eh... quería saber si tienes algunas palabras para también nuestra audiencia telemática audiencia de internet si es que quieres decir unas últimas palabras por favor la mesa es tuya eh... o sea... primero obviamente invitarlos el 19 de marzo eh... en... en Plectrum vamos a estar tocando eh... canciones del disco nuevo vamos a estar tocando con el... el... profe Ignacio Díaz en batería eh... el increíble Pablo Bizarro en bajo y la maravillosa Luciana García en piano y el invitado Victor Ojea en saxo que también grabaron en el disco eh... de verdad estamos muy felices y... viene muy de cerca la recomendación pero de verdad la música está sonando muy bien así que... esperamos verlos y... sigan nuestras redes sociales que vamos a estar eh... eh... haciéndolo... los anuncios de los próximos lanzamientos que también están muy muy buenos lo vamos a dejar todo ahí en la descripción en la cajita por favor deje también su comentario su like suscríbase muchas gracias muchas gracias super